¿Qué tal Raza? ¿Cómo estamos? Aquí Rafael, vocalista, primera y segunda voz de los Tenampas del Norte. Mire, para la gente que me estaba regañando la otra vez, porque no enseñaba un nopalito de estos más grande, para curar el diabetes, ¿ok? Para curar el diabetes. Ahora les voy a enseñar cómo es que se prepara. Mire, se corta tres dedos más o menos, como este, se le corta como tres dedos, y en ese, pues dos dedos, ¿ok? Se corta en pedazos, se pone a hervir un galón de agua como este, después que haya hervido, después que haya hervido, le pone a usted los cuatro pedacitos. Después que le haya puesto los cuatro pedacitos, lo deja cinco minutos. Después de los cinco minutos, lo saca y ya está listo para que se sirva usted su vaso de agua libre. Y ya, se lo toma cinco minutos antes de cada comida. Es para curar el diabetes. ¿Que dónde lo pueden conseguir? En cualquier nercería. Y si no, usted lleva una foto, de este mismo que le estoy dando, lleva una foto, y allí se los enseña y les dice cómo es, ¿ok? No se les olvide, raza, que estamos promocionando el tema de si yo muero primero al millón y poquitito más, raza. Un abrazote para todos.